Música Este es un sistema de drenaje que se encuentra en un puente en la ciudad de Stralsund. Música Una característica muy interesante de este sistema de drenaje es la forma prefabricada en como se construyó este canal de drenaje. Música En un puente para posteriormente descargar en esta zona en donde existe vegetación. Música 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 Esta es otra perspectiva en la que se puede apreciar como el agua de drenaje del puente Desciende por ese dren y después se integra en una serie de drenes que se encuentran por acá. Justamente con la característica pues de tener vegetación. Música Que posteriormente continúa hacia este dren de mayor tamaño. Música 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 Música